Hola amigos, mi nombre es Blanca y en este tutorial les mostraré a cómo enviar mensajes privados a suscriptores o a cualquier YouTuber. Habiendo ingresado en nuestra cuenta de YouTube, damos clic en el icono de nuestro perfil, en la parte superior derecha de nuestra pantalla, y seleccionamos Creator Studio. Luego, en la lista de la izquierda, damos clic en Comunidad y seleccionamos la tercera opción, Suscriptores. Ahora buscamos al suscriptor al cual vamos a enviar mensajes, y en la parte derecha del suscriptor, en la parte de la pestaña para suscribirse, se encuentra un cuadrito y damos clic en él. Se abre una ventana que dice Enviar mensaje. En esta parte escribimos el texto. Escribiré gracias por suscribirte a mi canal. Y al terminar, damos clic en Enviar. Y listo, el mensaje se ha enviado. Si queremos enviar mensajes a cualquier YouTuber, no necesariamente que esté suscrito a nuestro canal, haremos lo siguiente. Buscamos el canal. Entramos en su perfil. Y estando en su página principal, damos clic en Más información. Se abre una página y, abajo de Estadísticas, seleccionamos el cuadrito de la derecha, a la par de la banderita. Se abre una ventana para escribir el mensaje. Y al terminar, damos clic en Enviar. Es todo amigos, si te gustó el video, dale like y suscríbete a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!